El cuello arropado que tengo hasta arriba, me pulpa laca y no me da frío Señoras y señores, hagan reverencia frente a seres humanos que son superiores a muchos Arte Music El que quiera perder su tiempo que me aconseje, busque el par de pesos y la ve en la Mercedes El que quiera perder su tiempo que me aconseje Está mezclando para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes El asesino El asesino Del Tiquiti, al Takata Yo la miro y me pone cara sádica Ella sabe que yo no quiero platicar Solamente yo le quiero dar plácata Mira mami como todo eso rebota Yo sé que tú eres mala, que eres peligrosa Quédate tranquila, no seas celosa Ando viendo doble por alcohol y la gaseosa Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Ella está bonita, parece un bombón Baila mi música y hace bombón Fuma marihuana, flow, chida, flow, jabón Mueve, mueve, el melocotón Yo sé que a ti te gusta el descontrol Para tu amiga, para hacer un dos pa' dos Que ando con Tommy para hacer combinación Y luego bailamos un Teo Calderón Al principio me dijo que no Y le dije que era el favorito del de noche y de alcohol Luego ella se botó y le dije sin control Mami habla claro, esto yo está ese motor A ella le gusta la noche esperando el derroche Se va pa' la calle y se monta en un coche No hay quien la frene porque está soltera Si quieres con ella saquen la cartera Tiene un piquete muy sádico Deja el vito lo que no le interesa Muchos la buscan porque ella está muy bella Tiene una amiga que quiere compabre Taca, 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 es lo que quiere Billetes, billetes, lo que ella prefiere No quiere a nadie que no le transfiere Si no tiene money mejor no le espere Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Fuma, bebe, tose y mezcla jarabe con cosas raras Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, 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 calentita Ella está caliente, caliente, caliente Enseñador gráfico Luis Mario Casilla Ella está caliente, 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 Pero no se equivocaba, no sabía que pasaría Me la llevé tres cuartos, dale sucesoría Y te podrás imaginar allá adentro que pasaría Después es que salimos yo me di fe pa'l fire Llamé allí, supe que me buscara y dijo fire Nos vimos en el carro, ya hechizó otra, le escribió Y la dejamos visto pero todavía y ya sigue Arriba la mano que llegó fue la amenaza Con esta mujer y así vamos tumba la casa Tú pareces malo que desandras de disfraz Y tu nota alta, ni si no te la alcanza Esta mami hoy se desacataron Ella con su novio parece que ya pelearon Se escaparon pa' salir esta noche, se prepararon Y las ganas de ver ya la trajeron, no la dejaron Hablando contigo eras una peleadera Ahora sale conmigo a pelea la noche entera Tienes su nota arriba, dice que estás soltera Y bailando conmigo esa chiva es una fiega Y parando esta rima parece una masacre La mami están esperando el contra de Mario Sasuke Ella dice que este ritmo es el que la parte Carlos Faris y Jisutaque pegando la parte Ella, ella está caliente, caliente Ella, ella está caliente Y yo estoy caliente Caliente, caliente, caliente Calientica Y yo estoy caliente, caliente, caliente Calientica, calientica Y yo estoy caliente, caliente, caliente Y yo estoy caliente, caliente, caliente Y yo estoy caliente Llegale que bajamos de mente Después de un trago de agua al diente De nosotros nos la gozamos y en la calle disfrutamos. Nosotros no le paremos a discusiones ni reclamo que tú no das nota. Y que el sol atrás me rebota. Parece que tengo una pelota. Toma que toma, cuido si te emocionas. Después no tengo la culpa si te ilusionas. Bate que bate como un chocolate. En este juego si tú no ganas la marca te derreta. Vene solo, yo como la vena suena. Las mujeres se lo que hacen cuando el guidipo suena. Que bien suena. Suena. Cadena. Reloje. Zapatos. Yo, everything. Réplica, réplica, réplica. Réplica, 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 Ré Mormel James Réplica Réplica Réplica, 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 réplica. Quienes la vida entera vistiendo de Louis Vuitton falsificado. A mí me invitan un par de Philly y lo dejé plantado. De chaquete va que Volto no ha pasado. Aquí vestimos galer y crujarla, Dios me llega adelantado. Tengo una anaconda que si me la ve me dan ofrenda. Y ahora yo me cuero que comprenda. Ella quiere que la prenda y que el bate prenda. Le voy a quitar la prenda, le voy a ponerle pausa y la venda. Tengo una cabeza en la bolsa de Valori. La otra de OyoMoyo condonen condone. En la spicy te herilla a quien los sazones. En la loma la vale, pan iPad se disparan con chagones. Tu ropa y tu prenda es Guatemala. Yo lo único que tengo arriba son Piler Mujeres Mala. ¿Por qué te embala? Bala, bala, bala. Quédate ahí que tengo que llena de bala. Réplica, 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 réplica,éréplica, réplica, 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 réplica. J ninsocampo H Oil J politique wey goche dominique el public muy agradable estamos afueras f el jefe concitel Estamos activos competencia abre suenso es lo que ustedes tienen es lo que ustedes tienen Si te molestan la bullah Múdate del barrio Yo sé Yo sé de la pata Que tú cogeas Yo sé de la pata Que tú cogeas Yo sé de la pata Que tú cogeas Yo sé Yo lo que ando es Moviendo los killis los culados Que levanten la mano Los que tengan todos Moviendo los killis los culados Que levanten la mano Los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 Los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa Los gringos tan jodones Del pari privado Para alguien privado Millonario amado Yo no soy carrillo Y soy el más amado Llegamos a la disco Y vieron los troces La mami chula Haciendo las poses Esto para ustedes Pa' que se lo gocen Pila de jucas Pila de botellas Llegaron los goces Yo soy un tiempo Un placer más Si me besan el VIP Me puedes besar Puedes venir tú de mí Y beber de gratis Sabiendo que Yo soy tu mami y tu eres mi papi Moviendo los chili y loca on Que levanten la mano, los que tengan to... Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes De los ojos verdes Donde tan las guerras Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la pa' acá son de dos mil Si te digo tan entero pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al TikTok Tú estás bien de todo y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca afuera cuarentena Rero con seguridad y lo cuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gasto en una ropa Si calcula la muñeca hasta la vida te arropa Maviéndolo, kililocula Maviéndolo, kililocula Maviéndolo, kililocula Que levanten la mano los que tengan to' Maviéndolo, kililocula Maviéndolo, kililocula Maviéndolo, kililocula Que levanten la mano los que tengan to' Memes, mes Májina, mi tequera Producciones Gustavo Misi Producciones Richard Coa Maviéndolo, kililocula Maviéndolo, kililocula Oye, hoy salimos a sonar, la galleta picante, estoy en la esquina con un flow de gantel, ando en alta, no ando en mediante, hoy yo quiero una mala que mate, que mate, que mate, que le de a la güey, que mueva su culo pa' mi, que mate, que mate, que le de a la güey, que mueva su culo pa' mi. Hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami sube la bocina, dale a la juca, pasa la patilla, que estamos rula y no importa la policía. Oye, hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami sube la bocina, dale a la juca, pasa la patilla, estamos rula y no importa la policía. Hoy salimos a sonar, hoy salimos a sonar, hoy salimos a sonar, hoy salimos a sonar, hoy salimos a sonar. A mí me encanta como lo menea, ella prende los brones como una chimenea, tiene una amiga que es la que más se menea, pero si dice la garra la puna hasta aquí se menea, y le vamos a romper la nalga, esta noche le damos hasta que el sol salga, en este coro no importa lo que se valga, las muñas son del tamaño de ese yo valga y la noche va a ser larga. Estamos en la esquina, pila de mami sube la bocina, dale a la hooka, pasa la patilla, estamos rurales y no importa la policía, hoy salimos a sonar, estamos en la esquina, pila de mami sube la bocina, dale a la hooka, pasa la patilla, que estamos rurales y no importa la policía, hoy salimos a sonar. Joder, joder, el objetivo de un millón en efectivo, los motores tan seteados, andamos en operativo, los peines tan repleto, se tiro explosivo, sale menores chukis que siempre tan activos andamos en operativo, dale menores chukis que siempre tan activos, yo me encuentro pa' la música, el camino no me troncho, no me hablé de tigueras, ay tu era componente el mocho, andaba a Rulis desde los 14, Yo en mi primera vuelta me busco uno sin control Tíguere sicario, que pita un palomo Por ejemplotito, pásate que te da plomo La señal del 27, pico llave en una funda y tiran por el respeto Ando con lo mío por fuera, sin tener que ver La capi con un entiano me la cambian por un seje Patrullando a madrugá como si yo fuera de este Con IMAEL en la volanta te cachamos de una vez Vengo operativo, tivo, 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 tivo Vengo operativo, tivo, 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 tivo Vengo operativo, tivo, 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 tivo Vengo operativo, tivo, 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 tivo Siempre tengo eso, por si hay bobo resolver Si cuentan efectivo, eso aparece de una vez Los míos no anden en esa y te vas a pared No es por ser con los antes el que te lava, bebé El que me conoce sabe lo que estoy hablando Que yo vivo en un barrio donde no se está jugando Siempre andamos elite como la Ravid y Kemper A un corredero siempre parece diciembre Los tiros me los paso un guardia de esos que son ruli En el peine siempre lleno, por si aparece un billy Siempre estamos activos, joseando el efectivo Nos ronquen por mi bloque pa' que no sea el objetivo Inversiones Irving Inversiones Irving Aliviar el chunki Que siempre están activos La dolor es cooperativos, tivo, 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 tivo La dolor es cooperativo, tivo, 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 R Πristo Ya me vení, pa' que dame los perros de los pies Me hacen hasta el estado, pero soy una pared Ella tiene en su calle, yo en la calle me la sé El asesino Ella se llama Yamine, se viene todos los días pa' que yo heredé Pregunté le romo y está la pérdose Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Ella se llama Yamile, se viene de los días pa' acá pa' que yo relele. Me gusta el líder romo y con la perco se. Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Yamile, 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 Yamile. Conquita yo también tengo mi diabla, soy Mario Calentón y me desplazo con mi tabla. Yo trino Villaparte y Isabelita por mi parda. Yo echo gasolina nada más por esa carga. No me llegan de espalda, tengo servicios táticos. Juguetes son de adultos pero también son de práctica. Más de macarillas que aquí no somos véticos. No somos machinados y tampoco somos teáticos. Pa' que dame los perros de los pies. Me hacen atentados los perros de una pared. Ella tiene su calle y yo la calle me la sé. No veo una manía tiquitina más alegre. Ella se llama Yamile, se viene de los días pa' acá pa' que yo relele. Me gusta el ligue Romo y con la perco se. Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Ella se llama Yamile, se viene de los días pa' acá pa' que yo relele. Me gusta el ligue Romo y con la perco se. Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Yamile, 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 Yamile. Me llamo Noveon, si le perro caloque. Yamile, no sé la que me tiene donde esté. Pero no me pone perro, ya me fue nadie una vez. Rápido que me tené. Llemo a la Jailote, pero yo le juro ese tiempo, porque ella está como él. No quiero que, no quiero tigre, haciendo fronteo. La bajo pa' el circuito y se muerete todo feo. Eh, tiene que tú quieres la victoria, te la veo. Tú no me vas a andar atrás, yo por día ando en chabueo. Ella se llama Yamile, se viene de los días pa' acá pa' que yo relele. Me gusta el ligue Romo, esto es la pelco C. Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Ella se llama Yamile, se viene de los días pa' acá pa' que yo relele. Me gusta el ligue Romo, esto es la pelco C. Me llamo Noveon, si le perro caloque, caloque. Yamile, 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 Yamile. Un millón a la muñeca, pero un millón lo vamos a joder. No sabes tú, lo inviento para negocio al día. Le-Le-Le-Le-Levanta tu copa y brinda conmigo. Y darte un trago por tus enemigos. Levanta tu copa y brinda conmigo. Y darte un trago por tus enemigos. ¿Por qué? Hoy celosa, 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 hoy celosa. Los otros días me dio un humo, que yo hasta me puse grave. En vez de coger pando el doctor, cogí de nuevo pa' la calle. Prendí mi carro, prendí la Juca, prendí trescientas mujeres. Y de tan loco que yo me puse, la discoteca quemé. Hoy celosa, 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 hoy celosa. Yo no tengo que esperar que llegue el viernes, pa' que el cuerpo lo sepa. Yo paro rular de lunes a lunes, to' la discoteca. Mi cartera siempre llena y la tuya siempre seca. Hoy yo me voy a de un humo aunque amaneca con jaqueca. Y hoy estoy feliz, suéltame en banda, que yo me voy de parranda. Me voy a poner bien loco, mi pana hasta que el sol salga. Y hoy estoy feliz, suéltame en banda, que yo me voy de parranda. Me voy a poner bien loco, mi pana hasta que el sol salga. Levanta tu copa y brinda conmigo y date un trago por tus enemigos. Levanta tu copa y brinda conmigo y date un trago por tus enemigos. Porque hoy celosa, hoy celosa, hoy celosa, hoy celosa, hoy celosa. Los tigres de esquina, prendieron la bocina. Llaman los policías, le dimos 200 y que el party siga. Los tigres de esquina, prendieron la bocina. Llaman los policías, le dimos 200 y que el party siga. Los tigres de esquina. Los tigres de esquina. Ella quiere que la singa, el tu si la pone bilingüe. Que le frene, que yo la mate después que averigüe. Sé que no era una paloma, que era un tigre. La que no tenga pasura y pobo que migre. Colombia es domingo rural y nos vamos. Si freno pa las cuatro dos, entonces te llamo. Lo mira, se pone todo, donde los truchos frenamos. Después va a Cristo Rey que está bacano. Cambio de tono cuando estoy en calle. Eso me le como después que invertimos. No le pares, mami chula, que te llamo. Donde quiera que frenamos, pues sabe que la prendimos. Cerveza, romo, cerveza, romo, cerveza, romo, pila de tigres. Ninguno palomo. Los tigres de esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías, le dimos 200 y que el party siga. Los tigres de esquina. Los tigres de esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías, le dimos 200 y que el party siga. Cerveza y romo, me gustan fresquitas. Los romos, las majo me entregan, les gusta el caobo. Un dios con el morbo, nos le entren en Tano. Es mi esa clica, siempre y rapa. Dios, la que tú quieres que te lo guayes, la mole una pilita. Un dios con este traño, el toco pa' la valla. El par de amaneciense, quedé sin tirar fly. El humale antes de pinga, las freitas, los metales. Tequila cuando ando por ahí. Con un maraqueo clandestino, la nota en Hawái. La seta y un marborolay. La chori, los bauchos del norte, me ponen real light. La bocina que fraga en los borrotos y en la esquina. El par de clandestinos, los huevos quieren santivar. Quijito con una nota que siempre le sabía encima. Pa' quito un palanqueo. Joga con dos sotos chivas. Prendía, yo estoy prendío. Ella amanecía y yo amanecio. El noviecito quillao, porque yo llegué y él está jodío. Dile que no me fronte, que ese culo es mío. Si llega la poli, saco la pata y me dicen. Está frío, está frío, está frío, y me dicen. Está frío, está frío, está frío. Y me dicen. Está frío, está frío, está frío. Los tigueres de esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías. Les dimos los cintos y que el país siga. Los tigueres de esquina. Prendieron la bocina. Llaman los policías. Les dimos los cintos y que el país siga. Vecina, pedí permiso y por estar borracho. No me entendían. Los pastilleros traían pastillas y los que fuman también prendían. A los que se dan, se dien. A los monos le di su cien. Quiero meter los míos y si no es usted, pues dígame a quién. Estoy loco porque sé que tenía una pala sin los bolsillos. Su boca tenía dos pastillas en el pitillo. Me puso los ojos rojos, yo quedando de amarillo. Esa vaina como que la traían de capotillo. Allá, hoy es nota. El mundo es pelota. Nos vamos para casa con todo de la boca. Oye, ¿qué pasa? Los tigueres sacan el kitipo. La vaina se prendió. El loco no lo imprendió. Todo el mundo cabeceando con el memo. No sé lo que está pasando, pero la cabeza vuelta me está dando. Frenan los policías. No sé que los llamó. Solo sé que después se fueron y el pari siguió. A la que está más buena se le dio. Después llamó una amiga. Dímelo, mamá. Y seguimos bebiendo, bailando, fumando, majando. Bebiendo, bailando, fumando, jau, jau. Bebiendo, bailando, fumando, majando, bebiendo, bailando, fumando. Los tigueres de esquina. Oh. Prendieron la bocina. Eh. Llaman los policías. Le dimos 200. Y que el pari siga. Los tigueres de esquina. Eh. Eh. Prendieron la bocina. Llaman los policías. Le dimos 200. Y que el pari siga. Prendieron la bocina.